Buenas tardes con Pita Fabián Para el traigo un perico especial Que de todos los males te cura Busqué un dólar doblado por ahí A ver siempre traigo uno conmigo Un par de años no puedo encontrar Solo hay este clero desprendido De una noche que me lo acabó Y por eso es que aún tengo dormido El del dólar está desprendido Fuerza el dolingo que es un cabrón Quiero dejar en el cabrón También hay traigo de lo mejor Y saca flas que no encuentro nada Entonces saldete al amador Él siempre tiene muchos peritos Aunque a veces es pura machaca Pero no hay que ponernos los moños Porque ya saben que no más te faltan Que te traigamos los otros socios Para poder seguir la parrana En el cabo encontré esa bolsita No necesitan hablar de amador También en el que yo llego carguero No hay otra vida que sea mejor Hoy en el campo vienen varias viejas Con las bellas Y al más otro fiestru